Hola emprendedores, espero que estén teniendo un gran día. ¿Estamos de acuerdo que el éxito de una empresa se debe a la buena administración que posea? Pues hoy les voy a dar pequeños consejos para su negocio. No sin antes hacerles mención que siempre es bueno acercarnos a los expertos para que nos orienten de manera efectiva. Recuerden que cada negocio es único por lo que será necesario adecuar diferentes técnicas. Sin más, empecemos. La administración de un negocio, por más pequeño que sea, debe llevar un orden. Y es que abarca muchas áreas, sea de administrar dinero, personal, recursos, etc. El número uno es, selecciona una herramienta que facilite la administración. Hacer todo lo que compartiremos a continuación con relación a cómo administrar un negocio pequeño puede ser complicado. Pues hay muchos cálculos que debemos hacer y nada mejor que apoyarnos con alguna herramienta. Hay algunas sencillas pero efectivas como lo es Excel y otras más avanzadas y completas. Pero sea cual sea la opción que selecciones, es importante que tengas un software que te apoye. El número dos es el control del inventario. Un error de muchos emprendedores es que por ser su negocio pequeño creen que pueden tener un control con solo la mirada. Por ejemplo, si venden helados, solo miran el refrigerador y dicen, hay muchos, no hace falta comprar más. Esto debemos dejarlo. Hay que comenzar a tener un registro de todo y trabajar con números. Por cosas como estas es que cuando vendemos más de un producto, no sucede que se nos agota alguno y no nos damos cuenta. Así que debes de llevar un registro de la cantidad de productos que tienes. En realidad, este tema va más allá. Pero para comenzar te recomiendo que prestes mucha atención a lo que te comento. El número tres es atento con los costos. Todos. Hay muchos tipos de costos, como los fijos, los variables, los directos y los indirectos. Debemos considerarlos todos por más mínimo que sea y llevar un registro de los mismos. ¿Qué pasa? Que a veces solo consideramos gastos, por ejemplo, el costo de la materia prima, pero no el servicio de internet o la gasolina del auto que va a buscar la herramienta prima, etc. Esto te permitirá, entre muchas cosas, calcular el costo de tus productos, buscar mejores proveedores, etc. Esta es una de las tareas que también debe manejarse con números. Nada de estimados o cuentas al ojo. No te imaginas la cantidad de pequeños negocios que han fracasado porque simplemente no tenían ganancias debido a que los ingresos no eran nada. El número cuatro es lleva un registro diario de gastos y ventas. No esperes el fin de mes para sacar cuenta de cuánto gastaste o vendiste. Resulta ser muy difícil. Lo mejor es producto vendido, producto que se registre en mi sistema. El número cinco es lleva un registro de tus clientes. No es solo registrar las ventas, sino quién compra. Debes tener una base de datos con tus clientes, la frecuencia con la que compra, el nivel de satisfacción. Esta información es muy valiosa para el futuro de tu negocio. El número seis es lleva un registro de tus empleados. ¿En serio? Así es. Recuerda que la administración de tu negocio va más allá del dinero, incluso de tus clientes. Las personas que hacen vida allí dentro influyen mucho en el éxito o fracaso del negocio. Así que es importante que hagas seguimiento de sus comportamientos. Si están a cargo de vender, registra la cantidad de venta para medir su rendimiento. Este tipo de información te permitirá evaluar a tu personal y saber si hay que capacitar, llamar la atención, cambiar de posición o incluso despedir. El número siete es compara los resultados con los planes. Una buena respuesta a cómo administrar un negocio pequeño es tener primeramente un plan e ir comparando los resultados con los planes que te has trazado. En tus planes tienes que establecer objetivos a corto plazo, es la mejor forma de administrar tu negocio. Plantea una cantidad de clientes a alcanzar en un mes y administralos todos tus recursos de manera que puedas cumplir. Si al cumplirse el plazo de tiempo preestablecido los resultados no van acorde a los planes, es hora de tomar decisiones. Algo debe de estar mal. El número ocho es que las propiedades del negocio son del negocio. Este es un buen consejo para los que quieran administrar de mejor manera su pequeño negocio. Un error que cometemos muchas veces es creer que el dinero o equipos del negocio son nuestros. Por esta razón es que a veces nos quedamos sin capital, equipos desgastados, etc. Debe quedar muy claro, los recursos del negocio son del negocio y no tuyos. En resumen, estos son algunos de los consejos de cómo administrar un negocio y resumidamente son. Número uno, selecciona una herramienta que falicilite la administración. Control de inventario, atento con los costos, lleva un registro diario de gastos y ventas, también lleva un registro de tus clientes, lleva un registro de tus empleados, compara los resultados con los planes y las propiedades del negocio son del negocio. Esto ha sido todo emprendedores, espero y les sirva mucho. No me voy sin antes invitarlos al Museo Nacional de Historia. ¿Ya saben de cuál les hablo? Exactamente, de la joya de la Ciudad de México del Castillo de Chapultepec. No hay palabras para describirlo y cabe mencionar que siempre es bueno un repaso de nuestra historia. Me despido con la siguiente frase. Es simple, solo haz que ocurra.